Banquete revisado. Ahora el clima. Ay, comí mucho pastel. Se supone que una Pegaso llamada Rainbow Dash despeje el cielo. Pues no hace un buen trabajo, ¿o sí? Disculpa. Voy a ayudarte. Ups, creo que exageré. ¿Qué tal esto? Mi propio y patentado Secado Rainbow. No, no, no. No es nada. Ha sido un placer. Es bueno que estés aquí Daniel, es que te necesito a ti para que me ayudes a buscar a Jared. Claro que sí Alana, por eso estoy aquí para que busquemos a Jared, pero no vengo solo para ayudarlos en esta misión, sino Tails está aquí conmigo. Es bueno, por si no lo sabes, nosotros estamos buscando a Jared, ya que él está en una isla llamada Isla Sorna. Pero ya hay que buscarlo pronto, y por cierto Tails está aquí contigo, ya que no lo veo por aquí. Manny, ¿estás bien? Quítate de mi cara. Perdón, Leo. Tranquillo Tails, estoy bien. Pero cambiando el tema. Tenemos que ir a la Isla Sorna, para salvar a Jared de esa isla, ¿alguna idea? Creo que sí, tenemos que ir separado, tú y Leo van rápido a la Isla Sorna, y mientras que Tails y yo vamos antes, que lleguen a la Isla Sorna. Ok Daniel, amigo Leo puedes abrir un portal para llegar a la Isla Sorna. Ok amiga Alana, voy a abrir un portal. Ok. Ok Daniel, ya nos vamos a la Isla Sorna, te esperamos ahí. Ok Alana, que tenga mucha suerte. Sunset y Duilig, ¿dónde estará? La Jared, estás bien, parece que el plan que hiciste funcionó, no sabía que el plan funcionaría. Sí estoy bien, pero ¿dónde estás Pierce el Kentrosaurus? Pierce está bien, lo llevamos al barco, Moxxi y Millie lo están cuidando bien. Hermano Jared, ¿estás bien? ¿Eh? Si estoy bien es que las Datslings vinieron aquí en la Isla Sorna, para secuestrarme a mí. Las Datslings están aquí en esta isla, pero ¿cómo llegaron aquí a la Isla Sorna? No lo sé cómo llegaron aquí, pero tendremos que cuidar a todos los dinosaurios de la Isla Sorna.